Ahora. Ah, esa es muy buena. Pero es lo mejor es así, uno mal izquierdo, otro derecha. Ah, no, 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 no. O sea, no hay una secundaria que la dejes caer y que así no tienes que dejar. Esa es una que la hace, la otra es que ruide la mano. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.